qué tal amigos cómo están y este es un vídeo más de su sección enséñame tu filtro donde podremos ver tus acuarios tus filtros tus sistemas caseros tus lámparas caseras o todo aquello que tú quieras mostrar a esta gran comunidad de aqua hobby cancún y esta gran comunidad que queremos intentar recrear en el acuarismo entonces no lo des más mándanos lo que tú nos quieras enseñar o compartir con nuestros amigos ya saben que el correo es aqua hobby cancún arroba gmail puntocom y pues bueno aquí en el primer acuario tenemos este acuario del buen david méndez un viejo conocido del canal que siempre está atento a los vídeos y tenemos aquí un acuario de 40 litros donde nos muestra que tiene unas coridoras muy bonitas coridoras también unos pececitos cebra y también tiene bastantes plantas tiene ahí lo que es esta elodea me parece si no mal si si no me equivoco y tiene elodea tiene también esta parece una chinodorus pero no sé cuál sea o quizás es una espadas amazónicas no alcanzo a ver muy bien digo ahí los que sean fans de las plantas que me corrijan y también tenemos parece que atrás hay cola de zorro ahí podemos ver que también tenía un caracolito y este se ve que es otro acuario se ve que es un acuario más pequeño lo tiene este lo tiene con una filtración de caja con burbujas y podemos ver que tiene sus canutillos aquí tiene guppies igual tiene unas plantitas que se veía bastante bien tiene bastante no sé si las compras y grandes o así venían ya desarrolladas porque se ve muy bien esa elodea ahora sí yo creo que está llegando hasta la parte de arriba quizás si tenga que podar porque si no le va a tapar lo que es su iluminación y poder que tiene un pequeño filtro por un pequeño calentador perdón y su filtro de caja se ve bastante bien este este acuario podemos ver que tiene también piedras de tesón tele grande y podemos ver que también tiene lo que es grano de oro si no me engaña la vista se ve muy bien sus acuarios y ahí nos está demostrando que con una filtración sencilla pero la necesaria para el acuario que vaya este de la mano con tu carga biológica no vas a tener ningún problema y sus acuarios se ven bastante bien también igual tiene pues peces que tienen que van ellos acorde que pueden que son compatibles no se ve una mala compatibilidad en estos dos acuarios del buen Dave Mendoza o en David Mendoza y aquí tenemos ahora el acuario de Christopher Reyes que también nos mandó este filtro casero vean qué bonito filtro ahí lo podemos ver es un topper me está la cabeza de poder este sube y está funcionando como una especie de sump aéreo y ahí lo podemos ver la verdad se ve muy bien también tiene lo que son canutillos tiene unos canutillos como de esfera también tiene lo que es tesontle piedras tesontle y tiene unas plantitas de estas teléfono o potos para que también nos ayude en el sistema de filtración adentro podemos ver que tenemos unos gotitas de sangre ahí me pareció ver unos zeta pristela también tiene unos guppy tiene unas monjitas bueno tiene una variedad bastante de tetras ahí se ve una lámpara casera hecha con leds la verdad le está dando una buena iluminación no no se pueden quejar y las plantas tiene algunas plantas de plástico tiene unas espadas amazónicas me parece que es una espada amazónica no sé qué es esa planta que vemos ahí ahí póngame en los comentarios qué tipo de planta es también podemos ver creo que tiene balisneria no cripto sí balisneria y también pues hoy podemos ver sus espaditas pero bueno esta es la redondita no este le podemos ver sus echinodorus no y pues vemos que su sustrato pues la que le dicen de grano de cacahuate en su sustrato pues ahora sí no es enriquecido pero mientras tengas un abonado o cierta carga biológica y una iluminación estas plantitas de bajos requerimientos no van a tener ningún problema pues bueno el acuario se bastante bien se ve aproximadamente unos 50 60 litros ese acuario no sé bien viene viene el litraje y aquí tenemos el acuario del buen jonathan quirós y él nos está enseñando que hizo un filtro casero que vio aquí en el canal este lo algunos lo podrán reconocer dice que le ha funcionado muy bien nos mandó esas imágenes cuando tenía tres días de haber de haber hecho el filtro y me dice que hasta el momento pues le ha funcionado muy bien aquí podemos ver que tienes un acuario de 20 litros aproximadamente tiene unos guppi me parece parece que son guppi y por ahí me alcancé a ver unas monjitas ahí se alcanza a ver unas monjitas unos guppis tiene un adorno espero que sea resina yo creo que si es resina nada más ahí cuidado con los colores porque a veces estas resinas no todos tienen este ahora sí lo que es la pintura no son para acuario a veces tienden a despintarse y te puede ocasionar algún problema con tus peces pero si no es el caso este no haber ningún problema yo sinceramente la checaría la herviría quizás a ver si nos falta algún colorante pero cuando ustedes tengan resinas al final de cuentas es a gusto de cada quien pero si llegan a tener resinas en su acuario les recomiendo que sean casi sin pintura que sean tipo piedras que te quieran que quieran asemejar algo natural para que no tengan tanta pintura y pues no vamos a tener ningún problema en el acuario pues bueno son poquitos vídeos ahí poco a poco se va sumando la gente que se anima a mandar estos vídeos para que los mostremos aquí en el canal para compartir con ustedes espero les haya gustado este vídeo que me regalen un buen like y para también para que se motiven nuestros amigos que nos mandaron sus vídeos y nos siguen mandando vídeos ya saben el correo es aquahobby cancún arroba gmail.com ahí los van a mandar yo espero por lo menos juntar unos dos o tres para poder sacar vídeo y poderlos anunciar aquí en el canal pues bueno me despido como siempre soy su amigo joan y nos vemos en la que sigue chao